A Lucio Ramírez, el famoso molo, a Máximo González, que ahora pues está teniendo pase completo al territorio de los Estados Unidos. Es mejor ir ganando que empatado al medio tiempo y la patada va a ser buena. Mientras tanto, en formación escopeta, Víctor Cruz tiene mucho tiempo al pase cruzado. ¿A quién más? A su blanco favorito, Brandon Niebla. Pase completo, buena punta ahí en la yarda 30. Vienen con este acarreo y otra vez, ¡qué buen movimiento! Está cortándose y llegando hasta la yarda 13-9. En la 14 van a marcar, fue el encargado del regreso, Oscar Villagrán. Y en muy poco tiempo, menos de tres minutos, viene Víctor Cruz, tiene todo el tiempo. Busca el receptor y esto se llama Touchdown. El rizo, son una cuarta de los linebacks. Brandon Niebla, el hombre que está consagrando su gran actuación. En Monterrey, mi familia en Baja California. Y a todos mis tíos, a todos mis primos, a toda la gente que está aquí apoyándonos. Y a toda la encenada. Gracias, hermano. Felicidades. Regrazamos con ustedes. Bueno, pues esto es Touchdown con todo ahí. Marometa al frente, con grado de dificultad 3. ¡Qué explosión de este chico, eh! Yo estamos, gracias por seguirnos. Eparillado SPR, Canal 14 MX. Víctor cruza los controles, busca el receptor. ¡Y es Touchdown! ¡Qué bonito pose! Ahora fue con el otro receptor de los auténticos tigres, Javier Calzonzin. Así es, no hay duda que estos jugadores se conocen dos pares de anotación. Que se hace así, que se le llama fly kick. Exactamente. Vienen aquí los Estados Unidos con el pase completo. Va a pasar más allá del primer y diez en la recepción Marcus Campbell. ¡Saca de Felipe Méndez! ¡Regresamos con ustedes! ¡Muchas gracias, Felipe! ¡Gracias a ustedes! Ahí está el equipo mexicano consiguiendo la victoria en un marcador apretado. Y así queda el triunfo para la escuadra mexicana en este tazón azteca en su edición número 45.